La legislatura anterior, lo ha comentado bien la directora general, estaba ubicada en obras y equipamientos. Nosotros desde un primer momento señalábamos que no era el lugar adecuado. Entendíamos que el lugar adecuado tenía que ser desde un lugar en el que transversalmente se tuviera incidencia. Con todas las otras áreas, con los distritos, en definitiva con todos los organismos que están en el Ayuntamiento de Madrid.